Bueno, la pérdida de la noxa, vamos a abrir la batería, pero creemos que vamos a llegar al centro de interpretación y conversaciones mutuas para hacer el campo. Aquí empieza la vela buena. Las pitas, las miedos, con un fágico aquí en las pitas, es una cagada gorda. Las pitas se hacen más de necesidad. Así que, nos echó cuidado con las pitas. Y tapit, tapit. A partir de que empiece a ponerse más chungo, malditas. Algunas habrá, pero no lo mismo. Y estamos en la vereda de la noxa. Hace mucho tiempo que no veníamos por aquí. Y hoy a petición mía, lo vamos a hacer. No, si lo chungo todavía queda. No, no, chunguillo. Un poco pedregoso. Y la rueda llana. Porque me un poco botoso. Acuérdate que aquí había un... Para equivocarse. Un equivocarte un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Esto es la nueva equivocación. El otro sello ha sido nuevo. Miren bien como está hecho. La equivocación creo que viene ahora. Llevamos un ciclista detrás Llevamos un ciclista detrás De momento va de lejos Yo creo que llegamos al paso ese Ya lo dejamos pasar Vale De momento va bien Ahora cuando bajemos esto le damos paso ¿Vale? Cuando se pueda Claro está Ajillo Ya se ve la carretera Paso esta cerca ya Paso que hay que bajarse de la bici Por lo menos nos saldrá en la boca Libre, libre, quiero ser Quiero ser, quiero ser libre Vamos a hacer callar el patio Estamos cerca ya del paso La trampa Eso, la trampa Para arriba ya vamos bien el paso El paso No te preocupes No te preocupes Si es que no conocía el recorrido ¿Que no conoces el recorrido? Pasa, pasa No te preocupes Es que aquí viene un trozo que está feo Quiero ir tranquilo Ah vale Yo voy un poco más deprisa para no estorbarte No te preocupes No te preocupes Es que he visto, digo Recuerdo que hace un montón de años Con la 26 Si no este, algo parecido Si, es que aquí solo está este Ajá Y está rotilla la vez Bueno, lo tenemos estudiado Y no hemos encontrado otro Pero bueno, es que paso desde hace muchísimos años Es que por ahí hay otro más arriba Que sale a la carretera esa Si ¿Y acá? Pero han hecho un invernaderaco Y hay que hacerlo por la rambla Haciendo... Lo veo en el estraba Entonces... Es que este trocillo lo suelo hacer andando Es abajo Si Ahí hay arena Y luego hay un entranco para subir Y no hay manera Yo no soy capaz No tengo prisa Mejor no ¿Eh? La técnica es lo que te va a hacer Ya pues... Me va soplando en la nuca No, a costumbre No es que no te ha salido No, para de saber un ciclista Pues voy a apurarme Este... Si hoy son unos días Para que estupieras que estuve No te he escuchado Este es el trocito que hacemos Que pasamos Ya, ya todo lo demás se puede Este es el trocito que lo hacemos Ya yo he cogido esta doble Que ya tengo un rígido Una rígida Una rígida Bueno... Se ha cogido esta Vamos a ver Un poco más técnico Bueno... Ahora esto... Se disfruta mucho Lo que pasa es que yo soy mucho oso Ahora llegamos a la carretera la deparamos hasta aquí no lo comemos por menos más que estar el atmosférico y fin de la vereda nunca menos